Estas imágenes corresponden a la fiesta anual de la educación física 2014 presentada por el colegio privado John Kennedy. Números artísticos y deportivos relacionados con los contenidos que se trabajaron en las clases durante todo el año formaron parte del programa presentado por los alumnos y las imágenes son el reflejo de lo afirmado. Desde juegos simbólicos en el nivel inicial, juegos reglados y predeportivos en primario además de fundamentos y ejecución de técnicas en secundario fueron muy aplaudidos por la concurrencia. La educación física enseña cómo es nuestro cuerpo, cómo cuidarlo para mantenerlo sano y cómo expresarnos a través de él. Con ella aprendemos a desarrollar las capacidades y las habilidades motrices, adquirimos destrezas para jugar y hacer deporte fomentando los valores de la tolerancia, la cooperación, la solidaridad y el juego limpio. El colegio agradece como siempre la colaboración de todos los docentes, padres, tutores y alumnos que hicieron posible el éxito alcanzado.